¿Cabe la posibilidad entonces de traer más espectáculos, más para San Luis, digamos? Sí, sí, seguramente por todo lo que te dije anteriormente, porque San Luis está preparado en este momento para recibir... Y hemos recibido espectáculos internacionales como fue Maluma, digamos, no tuvo el éxito que en cuanto a convocatoria, como tuvo la Renga, pero fue un espectáculo internacional. ¿Por qué no podemos traer al Indio? Bueno, es una... No digo la pedera, pero no voy a decir el lugar. Está bien, pero hay muchos lugares en la provincia que podemos traer los Indios a Lari. ¿Por qué no? Tenemos todas las garantías, ¿no? Te tiró una bomba. Sí, por eso me quedé calladito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?